Las muertes de Mariano Caprarola y Silvina Luna causaron indignación en la sociedad y el reclamo de justicia se impuso en la agenda mediática. Scratches, debates sobre belleza hegemónica y discusiones sobre el metacrilato, el producto estrella entre las estrellas, invadieron la escena. Esta es la historia de un final anunciado. Esta es la historia de Aníbal Lotoqui, el doctor de la farándula. Seguía descompensándome y los médicos me preguntaban qué me había hecho. Dios por algo quiso que no me vaya para hacer justicia hasta haberlo preso. Porque Lotoqui hasta ahora acató todas las órdenes de los tribunales. Y si lo condenan, aceptará la condena como se la impune la ley. ¡Asesino! 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 ¡Asesino!